La carretera, la carretera que tenemos, puros baches. Que nos quejemos, que dejen ahí, para que vean las autoridades. Asfalto desgastado, huecos, grietas, señaléticas en mal estado, en sí, tramos deteriorados, es lo que se puede observar en la vía Balvanera-Payatanga-Bucay. Esta vía conecta la sierra con la costa. Los transportistas de productos son los principales perjudicados por el mal estado de la vía. Nos perjudica bastante, nos daña también el curado, nos dañan los carros, rompen los paquetes. Casi no hay señalizaciones, como digo, pintado las rayas, corre peligro en las curvas y todo. Esta carretera de 106.69 kilómetros de longitud se inauguró en el mes de junio del 2012. Una obra que beneficiaría por un periodo de vida útil de 30 años. En Corta, dejo oficialmente inaugurada esta nueva vía de todas y de todos. Esta vía de ustedes, para ustedes, sobre todo para nuestros pueblos indígenas. La vía Bucay, Comandá, Payatanga, Balvanera, Corta y Mojamba. Pero tiempo después, esta vía considerada de primera orden, se convirtió en un caos para las personas que transitan por este lugar. Nosotros llevamos producto de primera necesidad, todo lo que es legumbre, todo para la costa. Porque la verdad, nosotros transportamos todos los días y se ve mal estar el camino. Por la falta de mantenimiento y preocupación por las autoridades correspondientes, la infraestructura vial se sigue deteriorando. Por su parte, el director de Obras Públicas de la Prefectura de Chimborazo indica que esto no es competencia del GAT provincial. Esa vía es competencia del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Nosotros no tenemos la competencia. Mientras tanto, Guillermo Chávez, subsecretario zonal 3 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, señala que se está realizando mantenimiento con una maquinaria y que todavía no pueden actuar de manera directa. Por el momento, es preocupante dos puntos críticos que son en el puente de San Pablo, que ustedes lo pueden haber visto, que es el desprendimiento de hormigón. Con el personal que nosotros tenemos, lo que se realizó es una pequeña limpieza en el sector de la parte superior de la placa. Como Ministerio de Transporte y Obras Públicas, hemos venido con técnicos estructurales, con técnicos viales, y hemos analizado la situación. Lamentablemente, nosotros no podemos intervenir de manera directa. Lo que hemos hecho en estos días es, en el puente de Charcayacu, si no estoy mal, tenemos una máquina minando, que en estos días salió por cuestiones de... ¿Por qué no pueden actuar de manera directa? Porque este problema es levantar las secciones y tratar la estructura del pavimento. Existe una contratación de licitación internacional con un monto de más de 28 millones de dólares para la reconstrucción de esta red vial. Se ha venido trabajando en un proceso de contratación por aproximadamente 30 millones de dólares, el cual nosotros estamos gestionando en matriz con la veña del señor presidente y el señor ministro, que ya está a punto de salir. Estamos esperando que se termine el proceso de contratación, que hay varias empresas... ¿Cuánto tiempo más o menos le espero? A ver, está en el proceso de entrega de ofertas, ya lo habían entregado y ahorita están revisando la comisión para el momento de calificación. Entonces, aproximadamente unos dos meses, yo ya pretendo ver que ya tengamos el documento en la mano y obviamente se les dará a llegar y se les dará a conocer de este contrato. Ahí podríamos intervenir ya en su totalidad. Hasta que se ejecute esta obra, personas como Steven seguirán realizando este trabajo, cooperando en algo a los conductores. Bueno, lo primero que saben decir es que también tenemos que denunciar esto porque está mal. Por una parte, nos agradecen ya que somos pocas personas las que mantenemos la carretera, se puede decir, a un poco nivel estable, para que puedan pasar los camiones, autos, todos. Por el estado calamidoso de esta ruta, ha ocurrido graves accidentes de tránsito, donde ciudadanos perdieron la vida. Debido a esta realidad diaria que viven los transportistas, esperan que pronto se lleve a cabo el mejoramiento de esta vía. Con imágenes de César Orozco, informó para el diario de Riobamba, Glenda Rea.